Rompiendo la tradición, la princesa Leonor enfrenta un cruel castigo por un acto sin precedentes. La princesa Leonor continúa con su agenda antes de comenzar su nueva vida en Gales, donde continuará sus estudios. Hoy lo ha hecho por primera vez en solitario a sus 15 años, igual que su padre Felipe V. La heredera al trono ha sido la encargada de presidir en el Instituto Cervantes el acto de conmemoración del 30 aniversario del organismo. Ha llegado en coche esta mañana hasta el lugar de la cita y ha saludado a los medios y a los allí presentes entre aplausos, acompañada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y por el director de la entidad cultural, Luis García Montero. La futura reina ha hecho un recorrido por las instalaciones del Instituto Cervantes para conocer de primera mano los proyectos de digitalización del instituto y ha visitado una exposición con una muestra de obras destacadas de la literatura en las distintas lenguas cooficiales en España. Como acto simbólico, la princesa de Asturias ha depositado en la caja de las letras el ejemplar de la constitución que leyó el 31 de octubre de 2018 en su primera intervención pública, y también el ejemplar del Quijote que leyó el año pasado junto a la infanta Sofía con motivo del Día del Libro. Tras la exposición de Luis García Montero y Carmen Noguera, secretaria general del Instituto Cervantes, ha tomado la palabra la princesa Leonor para felicitar a la institución por la biblioteca digital, una herramienta que ella misma utiliza, como ha asegurado. También ha mostrado su preocupación por los trabajadores de la entidad que desempeñan sus funciones desde el extranjero y ha sorprendido a todos por su curiosidad al hacer una pregunta a la secretaria general. Puede que Leonor haya heredado el instinto periodístico de la familia. Tanto su abuela Mencho Álvarez del Valle, como su abuelo Jesús Roca Solano y su madre Doña Leticia, han ejercido esta profesión. Leonor, como su abuelo Jesús Roca Solano y su abuelo Jesús Roca Solano y su abuelo Jesús Roca Solano. Leonor, como suele hacer su madre, ha vuelto a utilizar uno de sus vestidos de fondo de armario. Es de la firma Poete y ya lo llevó en el acto de los premios Princesa de Asturias de 2020. Las intervenciones públicas de Leonor. El 31 de octubre de 2018 la vimos por primera vez hablar en público. Fue en un acto oficial, en la lectura pública de la Carta Magna organizada por el gobierno, precisamente en la sede del Instituto Cervantes en Madrid. La princesa Leonor tomó la palabra después de su padre para leer el artículo 1 de la Constitución, alto y claro. Con solo 13 años y bastante serenidad afrontó el 18 de octubre de 2019 su primer discurso en los premios Princesa de Asturias bajo la atenta mirada de sus padres y de su hermana. El 4 de noviembre de 2019 Sorprendió a todos en los premios Princesa de Girona. La princesa Leonor demostró su destreza con los idiomas. Comenzó con el castellano, pasando por el inglés y el árabe, y terminó con el catalán para felicitar y agradecer la labor de los organizadores por los 10 años al frente de los galardones. El 23 de abril de 2020 la princesa Leonor y su hermana participaron en la lectura al virtual del Quijote con motivo del día del libro. La pandemia obligó a celebrar esta tradicional cita anual de manera telemática. Tengo casi 15 años. Sigo muy de cerca, como muchos niños y jóvenes de mi edad, lo que sucede en nuestro país. Y después de haber estado meses sin ir al colegio, la vuelta a clase nos demostró que tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias, siempre con la esperanza de que todo mejore, señaló la futura reina el 16 de octubre del año pasado en su segunda intervención en los premios Princesa de Asturias. Una nueva muestra de confianza y habilidad a la hora de afrontar un acto de este calibre. Un día después de la entrega de galardones, la familia real visitó el pueblo ejemplar de Asturias de 2020. La princesa Leonor pronunció unas palabras a los vecinos de Somao para agradecerles la acogida. Es una gran oportunidad venir a este lugar tan bonito, no solo por lo que supone que seáis pueblo ejemplar de Asturias. Somao es ejemplar en muchos sentidos. Por las preciosas casas indianas que acabamos de visitar y por las personas con las que estamos hablando hoy. Todas nos estáis contando lo importante que es para vosotros vivir aquí, aseguró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!